La estrategia para la recuperación económica ante la crisis que originó la epidemia de COVID-19 ha funcionado, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Resaltó que el restablecimiento del peso frente al dólar y la recontratación de 90.000 empleos formales tras la pérdida de un millón significan buenos indicios. En conferencia de prensa matutina, el mandatario fue enfático al reiterar que no se contratara deuda, a diferencia de otras épocas y países, para paliar el momento económico actual y rescatar a las grandes corporaciones. La apuesta, dijo, seguirá siendo al fortalecimiento de la economía popular a través de la dispersión de recursos a quienes más los necesitan y el impulso a las pequeñas empresas para fomentar el consumo. El jefe del Ejecutivo sostuvo que hay finanzas públicas sanas, por lo que se conservarán e incluso aplicarán los montos de los programas integrales de bienestar. Además, continuarán los proyectos estratégicos que ya tienen calculado su presupuesto. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.